La ley que tiene como objetivo la regularización de la actividad de la criptominería en el país tiene como finalidad política de fondo establecer esta actividad como si fuera industrial de forma tal a reducir la ya baja tarifa energética, de forma tal a atraer a capitales extranjeros al país a instalar granjas de criptominería en condiciones de entrega y apropiación privada y extranjera de la energía producida socialmente por los pueblos paraguayo-brasileros. Esto profundiza el esquema de entrega que ha caracterizado la matriz energética nacional a partir de 1973 con la firma del Tratado de Teipo. Por lo tanto, en este contexto en el cual se está dando la revisión del anexo C y la posibilidad de la renegociación del tratado, esta ley presenta desafíos fundamentales en términos de dos aspectos sintéticos. Por un lado, la orientación de la matriz energética que puede cambiar y contribuir al desarrollo nacional a partir del manejo soberano de la energía, por un lado y por otro lado, el destino del excedente energético que hoy de facto está orientado hacia el establecimiento de electrointensivas con un discurso falaz de uso local de energía cuando en realidad profundiza este modelo de entrega del que hablamos antes.